Saber qué es lo que me tiene acá, saber por qué he venido acá, saber cuáles son los motivos principales, los secundarios, cuáles son los objetivos, qué es lo que me tiene acá sentado, por qué vengo los lunes, por qué vengo los miércoles, por qué vengo un sábado, por qué celebro el Shabbat, por qué hablo de Yahweh, por qué hablo de Yahshua, y se ha creado en nosotros ese fundamento, y es bien hermoso que ese fundamento esté ahí, pero es más hermoso permitir que ese fundamento crezca, que nuestra emuna crezca, que exaltemos a quien lo estemos viendo en este momento, pero a quien sí sentimos en este momento, cuántos sienten el poder de Yahweh, por ejemplo, me encanta este clima, me encanta como ventea, me parece espectacular, me parece como si fuera una cometa y me lleve por donde quiera, y eso se haga conmigo lo que quiera, tal cual, así me siento en sus brazos, como esa cometa que se deja guiar por el Padre, una cometa cuando nosotros la estamos elevando, uno la deja ir, o la trae, o le da dirección, a un lado o para el otro, se la mueve, y en esos vientos, Yahweh habla mucho, por eso hay que estar muy prestos a eso, a escuchar la voz de Yahweh, hacer esos instrumentos útiles en las manos de Yahweh, que harto que se necesita en este tiempo, estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, y pidiendo pues al Padre que entregara la palabra, Yahweh es perfecto en todo tiempo, y nos permite recordar una vez más lo que de pronto ya sabemos, lo que algunos no saben, pero nos permite estar ahí, para poder remembrar día tras día, y a pesar de que lo que vamos a hablar hoy, se celebra, si en el año entoráico, si en el tiempo de Yahweh, pues no es muy seguido, ¿de qué vamos a hablar? la supo, bueno, sí, pero vamos a hablar de las fiestas, de las fiestas de Yahweh, de las moedín de Yahweh, y es bien hermoso tener en cuenta eso, ojo, hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que sea, por ejemplo, las que se vienen con eso, a pesar de que esas tres moedas, que no han pasado en fecha, para nosotros celebrarla, tienen un significado, tienen un propósito, y nosotros tenemos que reconocerlos, por eso les digo, que hay que recordar, hay que recordar, porque pasa una vez en el año, entonces solamente una vez en el año hay Yom Teruah, entonces solamente una vez en el año hay Yom Kippur, y una vez en el año hay Sukkot, entonces eso hace que pasen meses y meses y meses, y nosotros no nos acordemos del propósito que tienen cada una de las tres moedas que vienen a continuación, así es, bendito el Padre por cada uno de ustedes, bendito Yahweh por los que no están, por los que de pronto no les ha permitido venir por cuestiones laborales, esa política que hoy quiere subyugar a cualquiera, es decir, los pone a trabajar, pero Yahweh es bueno, así que aquí tenemos la directora de comunicaciones que va a hacer que sea efectivo este mensaje, lo puedan ver, lo puedan llevar donde quieran. ¿Sabe por qué no acordé? Porque ya Dale, no voy a Alejandro, bendito sea el Padre. Tres fiestas que pasan cada año, pero que cada uno tiene su propósito. En este momentico, ya hemos recordado, ya hemos visto, que las moedas tienen un propósito en Yahweh, en Yahshua, y algo ha pasado con Yahshua, en cada una de las vidas, pero no quiero soportar eso en Yahweh, en Yahshua, como tal, porque aparte de los eventos proféticos que se dan con Yahshua, las fiestas tienen otra connotación, tienen algo diferente, y la evidencia está en la Torah, y eso es lo que vamos a descubrir hoy, eso es lo que vamos a ver hoy, porque si hemos visto que Yahweh, Yahshua, las fiestas, Pesach, Matzot, Bicul, Chavuot, que son las que ya pasaron, esas son las fiestas, ¿qué? Primaverales, que ya sucedieron, tienen una connotación histórica, en el suceso, lo que pasó, y aparte eso con Yahshua, pero estas tres también tienen una connotación profética y futura, entonces eso es lo que vamos a ver, y vamos a sacar la evidencia de la Torah, acerca de lo que es cada una, de lo que va a pasar en cada una, porque ya sabemos, en Yahshua, lo pertinente a cada mujer, pero vamos a entender hoy, para qué está cada fiesta ahí, porque Yahweh puso la fiesta ahí, o sea, si está, es porque es para algo, si Yahweh la instituyó, es porque hay, es para algo, algo, de algo tiene que servir, ¿cierto? Y a pesar de que, ya sabemos que todavía está vinculada a Yahshua, y como por decir en pensar que murió, ¿sí? Resucitó el ascenso de Yahshua, la ascensión de Yahshua, y la entrega de la Torah, esos fueron los primeros eventos que sucedieron con relación a Yahshua en las primeras cuatro madrid, en esas, es bien importante tener en cuenta. Entonces vamos a Levítico 23, que es donde debemos empezar con la, con la lectura de, de, de la Torah, ¿eh? De las fiestas. Levítico 23, habla, dice, las fiestas solemnes. Dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamarás como apartadas reuniones calos, serán estas. Y empieza a nombrarlas una por una. Seis días se trabajará, más del séptimo día será de reposo. Recordemos que cada fiesta es un chabatón. Hay siete chabatón en el año, ¿sí? Siete, como voy a decir, súper especiales, como he dicho. Se dice, seis días trabajará, más del séptimo día será de reposo, el chabatón. Apartada reunión o convocación, ningún trabajo harán, día de reposo es el chabatón, es de Yahweh, en dondequiera que habiten, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, en dondequiera que habiten oído. Las reuniones apartadas y kadosh, las cuales serán llamados en sus tiempos, en el primero a los catorce del mes, entre las dos tardes, Besak es de Yahweh. Y así empieza a nombrarlas una por una, nombre por nombre, y a darles el requerimiento y la justificación a cada fiesta. Ya se pueden sentar. Pero, entonces, es lo que pensaba yo, que nosotros ya sabemos que tienen una connotación profética, pero parece que no estuviéramos como viviendo el tiempo. Parece que no las estuviéramos como arraigadas al corazón, que no las estuviéramos sintiendo. Y hay evidencia de eso, porque hay frialdad, hablamos de fiestas y no hay pasión, hablamos de Sukkot y, pues, no hay euforia. Y tiene una representación tan bonita Sukkot y Kipur y Teruah, que donde nosotros estuviéramos un poco más, un poco más de conciencia, estaríamos, seríamos como el mismo pueblo judío. Porque ellos sí se gozan de nuevo, ellos sí, la casa de Yahudá las aparta, las hace personales, las hace vida, las entrona en el corazón y las mete tan dentro, las hace tan efectivas, que ellos mismos hay relatos que dicen que no quisieran salir, que para ellos fuera como si fuera una fiesta todos los días. Y, pues, a uno le deja impactado eso. Porque aparte de que están en la misma condición que nosotros, porque no están viendo al que los creó. Tienen una emuná que los afirman, como nosotros. Tenemos una emuná que nos lleva, que nos afirma, pero que nos, no, 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 no les permite a ellos entrar en la duda de quién es o quién nos creó, quién nos afirma, quién es de la emuná. En cambio, nosotros sí. Porque nosotros, esta mente y esta carne hace que haya olvido. Y por eso les decía yo que cuando ventea, es especial para mí. Porque, pues, me hace, como cuando truena, me hace sentir la voz de Yahudá. Me hace sentir que él está vivo y que le está entregando vida. Me hace sentir que él está ahí, que yo estoy acá, que estamos a esto, que nos estamos mirando frente a frente y que él me está diciendo, está correspondiendo, tal vez a mi clamor, de alguna forma, que tal vez yo ni lo pueda entender. Pero le está diciendo, mire, le estoy dando, lo estoy soportando, le estoy dirigiendo, le estoy enseñando, lo estoy guiando, le mando el ruba. Pero hombre, por favor, déjese instruir. Hombre, por favor, déjese llenar. Por favor, déjese ministrar. Por eso, cada tiempo que estamos acá, hay que aprovecharlo. Por eso, cada instante de piano, hay muchos que utilizan el instrumento para dejarse llevar y meterse con el ruba. Hay otros que no, que se meten muy fácil y simplemente vienen lo que vienen. A mí se me presta con el piano y con la música a adorar y entrar a la presencia y no quisiera salirme. Ya después de cuando lo pagan, yo estoy ahí y ya no quisiera salirme. Pero hay gente que no. Hay gente que no lo hace. Y el propósito de las fiestas es que nosotros simplemente despertemos. Que miremos más allá. Que miremos, que miremos el futuro que nos espera porque esas trasmoe, esas trasfiestas proféticas no se han cumplido. Tienen su cumplimiento dentro de poco. Y eso es lo que yo estoy viendo. Guerras, nación contra nación. Pestilencia. Vea ese nuevo virus que le nació ahorita a la zona bananera. Plátano y bananera. Que impide que la tierra vuelva a ser productiva mínimo en 30 años. Eso es. Eso es de pensarlo, hermano. Eso es de caer en cuita. ¿Por qué? Desobediencia. ¿Sí? Y cantidad de cosas que hacen que venga la plaga. Ustedes, claro, yo veía esa plaga y yo me acordaba del paro. Lo que me pasaba. La desobediencia. Y era una tras otra. Y era el corazón endurecido. Y eran situaciones. Y puede que esté sucediendo lo mismo con nosotros. Y nosotros no estemos atentos. No estamos viendo la realidad. ¿Sí? Hoy lo están sufriendo ellos allá. Pero ¿a quién les llega eso? A nosotros también. A la hambre. Hambre, pestilencia. ¿Quién sabe qué cantidad de cosas? Que a la larga nosotros también vamos a hacerle... Afectados. Afectados. Conciencia. Conciencia. Por eso el propósito de hoy y de cada vez que nos reunamos es conciencia pero agregarle pasión a lo que estamos haciendo. Cuando se prepara una boda. Agregarle pasión. Como cuando se está preparando una boda. Muy buen ejemplo. La novia preocupada por su vestido, el avistamiento, el otro que el anillo, que no sé qué. Que la preparación y cuentan los días y se viene esto y lo otro. La situación que se me acabó, que no tengo más, que va a proveer. Que Dios es bueno. Situaciones adversas. Pero a la larga ¿quién es el que entrega? ¿Quién es el que da? Yahweh. Yahweh. Es el que nos sostiene. Leítico, Bajicra 23. Y del 23 al 25 vamos a mirar qué. Y aquí vamos a... Aparte que lo que vamos a encontrar hoy son evidencias. ¿Listo? Evidencias de por qué Yahweh puso las fiestas ahí. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué Yahweh puso Yot Teruah ahí? ¿Listo? Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Yisrael y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrás día de reposo, Shabatón. Una conmemoración al son de qué? De Chofar. Al son de trompetas, al son de Chofar. O sea, Teruah. Y una apartada reunión, una micracodesh. Y dice, ningún trabajo de siervos harás y ofrecerás ofrenda encendida a quién? A Yahweh. A Yahweh. Miren la primera afirmación. Miren, la primera utilidad de la trompeta. Dice, en un mes séptimo tendrás día de reposo, Shabatón, y una conmemoración al qué? Al son de trompetas. ¿Qué es una conmemoración? Una celebración. Una celebración. ¿Qué más? Un recordatorio. Una conmemoración es un tiempo definido para pasar en compañía de él. Usted no va a una conmemoración sólida. Siempre que usted va a una conmemoración, hay un invitado. ¿Cierto? Una conmemoración es cuando usted lo invitan a una boda. ¿Cierto? Y usted va en pos de disfrutar la conmemoración. Esa celebración. La celebración. Y dice Yahweh en este caso, al sonido de la trompeta, ahora micracodesh. Una convocación, cada dos. Apartadas. ¿Para quién? Para él. Recordemos que las fiestas no son de los judíos. Las fiestas no son de ellos. Que ellos y nosotros las celebremos es otra cosa. Pero las fiestas son de Yahweh. Así es. Bueno. Esas son las evidencias de donde empieza a sonar el porqué John Teruah. ¿Listo? Ajá. Primera de Corintios, 15, 52. Primera de Corintios, 15, 52. Aquí vamos a ver el sentido profético de John Teruah. ¿Listo? ¿Listo? Como estamos oyendo la Torah física, vamos a ver eso para que vean. A mí me gusta cuando suenan esas tocas. ¿Listo? ¿Ya están ahí? Así es. Primera de Corintios, 15, 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final sonido del shofar, porque se tocará el shofar, afirma, y los muertos serán levantados y a vida incorruptible, y nosotros tenemos que, transformados. Transformados. Dice el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de qué? Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y dice que va a sonar, ¿qué? El shofar. El shofar. Diga, Teruah. 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 La trompeta. Va a sonar. Entonces, empezamos a cobrar sentido el por qué está la fiesta. ¿Para qué? Mira que estamos hablando, inicialmente, de que es una fiesta que no se ha cumplido proféticamente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? En un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué me lleva esto? ¿Qué piensan ustedes cuando leen en la Torah? En un abrir y cerrar de ojos, y al final, al sonido de la trompeta. Cuando venga Yahshua. Cuando venga la don Yahshua por nosotros. ¿Cierto? Entonces, cuando suceda eso, que es un evento profético, que no ha pasado. ¿Cierto? Como cuando uno estaba en el cristianismo, que cambiaba, el despistado no faltaba, que cambiábamos de lugar, y se iba para el servicio al mismo lugar. ¡Ay, la reba también! ¿Qué? Me pasaba eso. Porque no estaba atento a eso. Pero nosotros estamos atentos a qué? A los tiempos. A lo que está pasando. A lo que estamos viviendo. Y nos estamos encaminando dentro del sistema profético, donde dice, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la, ¿de la qué? El chofar. Al final, sonido del chofar. Y miren lo que dice acá. Porque se tocará el chofar, y los muertos serán levantados. ¿Listo? Hazón 11, 15. Revelación. Revelación. Apocalipsis. 11, 15. 11, 15. 11, 15. Vamos a leerlo hasta el 19. ¿Ya? Dice. El séptimo malac. ¿Tucó qué? El chofar. El chofar. Y hubo grandes voces en los chamayín que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro ador Yahweh y de su machía. Y él reinará por siempre y para siempre. Vamos hasta el 19. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante del loco en sus tronos se posaron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh. Diciendo, te damos exaltación, Yahweh, Dios mío, el Shaddai, el Todopoderoso, el que eres y el que eras, el que ha de venir, porque has tomado para ti el control y el gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los que están muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los escogidos, a los kadoshim y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen contaminando la tierra. Y el templo, el Mishkan, del loco Yahweh, fue abierto en los chamayí, en los cielos, y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y ¿qué? Y granizo. Hoy en día estamos viendo nación contra nación. Y granizo grande. Sí, granizos fuertes. Bendito sea Yahweh que apuntó aquí y no se ha dado. ¿Cierto? Pero hemos visto por internet esas pepas de granizo que han caído en otros países. Y nos dicen, padre, eso lo rompe a uno, eso lo escalabra a uno. Una graniza, eso lo vuelve a una ucha. Por eso lo dejas tendido. ¿Cierto? Los terremotos que están sucediendo. ¿Y todo eso cuándo sucederá? Al sonido del chupar cuando el séptimo ángel salga y haga el propósito por el cual se ha enviado para que suene la trompeta. Y se vuelve y se radica el cumplimiento de la profecía o del pacto profético de para qué está instituido Yon Teruá. Yon Teruá, en Yon Teruá, finaliza el movimiento del hombre y empieza la ejecución de Yahweh. En Yon Teruá, Yon Teruá se parte en dos. Recuerden que en Yon Teruá va a haber juzgamiento, en Yon Teruá va a haber juicio, en Yon Teruá va a haber lloro, lamento. ¿Por qué? Porque es el sonido. Nosotros los que vamos a estar prestos cuando escuchamos la trompeta, pues nosotros vamos a estar listitos, ¿cierto? ¿Emen? Amén. Vamos a estar preparados y cuando llegue ese día vamos a partir con el Padre de una vez. Y si vamos a escuchar el sonido de la trompeta, si no, lo que sea. Pero nosotros, los que estamos acá, somos añadidos a la salvación. Díganme. De bien, de bien. Diga, por nada del mundo no nos podemos desviar y nos podemos equivocar. Acuérdense que raro en el tiempo también es contado como pecado y si no contamos bien, nos podemos desviar y algo, por mínimo. Por eso nuestro comportamiento debe ser intachable, ¿sí? Nuestro comportamiento debe ser caminar. Dice Jeremías, ¿la senda qué? Antigua. ¿Sí? Entonces, ahí cobra sentido más aún el sistema profético para que cuando sube la trompeta, llegue Yon Teruá. Lo que estamos diciendo, nación contra nación. Pelea. Ahora se levantó, se levantó, este, ¿qué se llama? Maduro, contra otra nación. No recuerdo lo que pasó ahí. Y se levantó contra otra nación. Y entonces ya es otra pelea callada con otro país. Y así sucesivamente se van dando las cosas. Y así sucesivamente vamos viendo que el sistema profético de Yahweh va avanzando, que Yahweh va moviendo sus fichas proféticas. Y lo que está haciendo es acomodar todo para que en el séptimo día, se le enchufa. Así de sencillo. Y nosotros vamos con él. ¿Sí? Isaías 27.13. ¿Esto es lo que dice acá, es tan bonito. Por eso al principio les dije que estamos recordando lo que ya sabemos. Y los que no lo saben, pues tomen conciencia, lo tomemos conciencia de lo que tenemos que empezar a hacer. Ni Teruá, ni Kipur, ni Sikot, son un juego. ¿Verdad? Están instituidos. Son preceptos. Son estatutos. Son mandamientos. ¿Instituidos por quién? Por el Abba Kadosh. Y si él lo manda, ¿qué hay que hacer? Ubedecer. Ubedecer. Dice. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran Shofar. Oiga. Shofar Gadol. Y vendrán los que habían sido esparcidos en tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a Egipto. Y adorarán a Yahweh en el monte Kadosh, apartado. ¿En dónde? En Jerusalén. La Torah habla de que Yahweh levantará su mano por segunda vez. Eso le dijo a Moisés. Cuando estaba hablando con Moisés. ¿Sabe qué le decía? Le decía. Cuando Yahweh iba a castigar al pueblo. Porque había una represión muy fuerte contra el pueblo por haber desobedecido a causa de este becerro. Entonces Yahweh lo que hizo fue decir por donde Yahweh trataba de ahogar. Y decía a la Torah. Y quizás haga hastiación por ustedes. Dice Éxodo. Entonces Yahweh dice. Yahweh se conmovió. Perdonó. Dice. Pero la venganza es mía. Y yo en algún momento de estos obraría. ¿Sí? Entonces por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo caminarlos? ¿Cómo andamos? Es el sistema de la expiación. Es muy bonito. Y eso se da en Kipur. Ya vamos a hablar de eso. Usted dice. Que al sonar del Shofar. Y vengan los que habían sido partidos por la tierra. Y en otra parte de la Torah habla. También de los que están recogiendo. Que son parte de Efraín. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo suena el Shofar? ¿Cuándo suena el Shofar? ¿Ven que ahí cobra más sentido el sistema profético de Yantero? Y no hemos hablado de Yeshua. ¿Sí? Obviamente él es el centro. Porque es el que va a venir en Yanteroá. Cuando suena la trompeta va a venir. ¿Pero qué está pasando? Suena a Shofar y se reúne en la casa. Suena a Shofar cuando haya peleas nación contra nación. Suena a Shofar cuando X situaciones estén pasando. Y nosotros estemos prestos. Y nosotros estemos capturando el momento. Va a ser muy hermoso. Va a ser. Es bien pleno. Otra cita. Que nos habla es. Ahí mismo en Isaías 11.11. Miren lo que hablábamos ahorita. Dice. Así mismo acontecerá en aquel tiempo. Que Yahweh desará otra vez su mano. Para recobrar el remanente de su pueblo. Que aún quede en Asiria. En Egipto. Patras de Etiopía. Elam. Sin al. Amar. Y en las costas del mar. Y la. Y levantará bandera en las naciones. Y juntará a los desterrados. ¿De dónde? De Israel. Y reunirá a los esparcidos de Yahudá. De las cuatro confines de la tierra. En ese momento. Cuando haya sonido de qué. Hechos. ¿Sí? Ahora. Después de que haya juicio. Después de que haya. Esa parte que tal vez. Eh. No le gusta a algunos. Que es. La parte de los regaños. Y la parte de. De la reprensión. Que se da en Yom Teruá. ¿Cierto? ¿Viene qué? Yom. Yom Kippur. Yom Kippur es bien especial. Y muchas veces. No le ponemos. No le ponemos las bolas. Suficientes. No le ponemos. Nuestros cinco sentidos de cuidado. A Yom Kippur. Y es bien. Bien. Bien especial. Yo leía de Yom Kippur. Dice. Yo alguna vez. Lo había explicado. Y yo. Hablaba usted. De. 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 De expiación. Y perdón. Y de abdicción. Pero mirándolo a conciencia. O sea. Yom Kippur es. O lo toma. O lo deja. Es así de sencillo. Usted tiene la decisión. Usted lo toma. O usted lo deja. ¿Sí? En Yom Kippur. Levítico. 16. Vamos a Levítico. 16. Miremos. Ahí. Ahí. Yau Kippur es el día de la expiación Es el día de la unificación Entre Yahweh y Yoha Cuéntense Es el día de la unificación Entre Yahweh y Yoha Estamos hablando Entre Yahweh y ustedes Estamos hablando de que Yoh Kippur Es el día de expiación De perdón de pecados Volvamos al sistema De Moisés Lo que estábamos hablando ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Moisés se fue a hablar con Yahweh Se fue por las tablas Se estaba demorando mucho ¿Y qué pasó con el pueblo? Se desesperaron de tal forma Que le dijeron a Aarón Aarón, necesitamos a alguien para adorar Necesitamos ver a alguien físicamente Porque si no Ya, ¿qué pasó? Moisés se fue, nuestro líder Yo no sé qué le pasó No viene, está demorado Lo dejó el tren, lo dejó el bus Perdió el avión No sé, algo Y se desesperaron Y entonces El cabezón de Aarón Se dio ante la tentación Presten las prendas Miren que ahí descubrí Que las mujeres en ese tiempo Tenían aretes Porque decían Quítense los aretes ¿Cierto las mujeres? Quítense los collares Quítense las pulseras Todo ese tema de oro Y tráiganmelo Tráiganmelo rápido Y vamos a hacer ¿qué? Un becerro Y empezó esa fabricación Ay, a fabricar el becerro Y esa gente pues Dichoso Adorar Y adorando Y adorando Y adorando Es lo que no tenían que adorar Imagínense Pónganse en un momento En ese momento En la película Y visualicen a Moshe Cuando a hoy vio eso ¿Sí? Con Yahoshua Que cuando lo vio Le dijo ¿Pero qué pasó? Yahoshua, ¿qué pasó? Esa es mucha agravía Todo el cuento No, pues Moisés Aarón bendito este Que dejó que pasara esto O sea, mire lo que sucedió El becerro Esos son gritos Esos son lamentos No, eso es júbilo Están cantando Están adorando Están danzando Imagínense la piedra a Moisés Como de haría de rabia Y empezó la reprensión ¿Qué fue lo que hizo? Pues el bendito este Les quitó el becerro Los volvió polvo Los metió entre el agua Y se les hizo beber eso ¿Sí? Ahí fue donde Yahweh Donde Moisés sube Donde Yahweh le dice Y le dice al pueblo Quizás haga expiación Por ustedes Quizás Yahweh los perdone De tal barbarie Quizás Quizás Era un pecado muy grande Me estaban adorando Los saca de Egipto Y con un propósito Y están adorando El elilín ajeno ¿El qué? El elilín ajeno El elilín El elilín El elilín El elilín Unos dioses ajenos Entonces claro Estaban en tremenda En tremenda situación Pero Yahweh es bueno ¿Y qué pasó? Hubo un perdón Hubo un perdón Pero no sé Dicen eso Dicen la Torah Que él vería En qué momento Hallaba castigo Sobre el pueblo de Israel Él vería en qué momento Los voy a dejar seguir Vayan Caminen Avancen Pero yo veré En qué momento Lanzo castigo En contra de ustedes Y ellos avanzaron Sin ningún problema Pasó lo que pasó Pero hubo perdón Hubo expiación Y esa es la parte De rescatar De Yom Kippur El perdón El pecado Por eso Por eso Esa conexión Que un día Se perdió A causa De nuestra transgresión De nuestro pecado Yom Kippur Es necesario Identificar El día Para poder pedir Perdón Y ser afligido Dice que Yom Kippur Es para aflicción Del alma Para ayunar Esto no significa Que Yahweh No le va a perdonar Pues un pecado En cualquier otro día Porque cuando hay Un arrepentimiento De corazón Obviamente Yahweh lo va a perdonar Pero existe un día Especial Para que el pueblo Vaya a los pies De Yahweh Perdone La conexión Que se rompió A causa del pecado Que está desbaratada En ese momento Empiece otro Un proceso De validación Ya leímos No, no le hemos leído ¿Cierto? Leítico 16 29 Y dice En eso tendrán Por estatuto Perpetuo En el mes séptimo A los diez días Del mes Afligirán sus almas Y ninguna obra harán Ni el natural Ni el extranjero Que mora entre ustedes Porque en este día Sería ¿Será qué? Expiación Expiación Por ustedes Y serán limpios De todos sus pecados Delante de Yahweh Y dice el 31 Día de Shabbat Shabbatón Es para ustedes Y afligirán Sus almas Es estatuto ¿Qué? Perpetuo Perpetuo Es como quien dice Un borrón Y cuenta Me valgo De Yom Kippur Para poder Ir Afligido Delante del Padre Tal vez presentarle Mis orencias físicas Morales Espirituales Tal vez Las ajenas Mira que fue lo que hizo Arón Arón Fue a expiar Los pecados Por él solamente ¿No? Por él y por su casa O sea Ahí es ya Responsable de cada uno Por eso les decía al principio De que era la conexión Entre Yahweh Y nosotros La unificación Entre el proceso De Yahweh Y lo que vivo yo con él Arón lo que hizo fue eso Se tuvo que ir a hacer expiación Por él Pero no solamente por él Por su casa Por su familia Miren que Acordándome De la lectura Inclusive si hubo algo Que Yahweh Y Yahweh mandó a Hacer Para poder perdonarlos Y fue matarlo ¿Si? ¿Si recuerdan eso? Que le dijo A los principales de familias Suban ustedes Al monte Y traigan con ustedes El hijo El primogénito Traigan con ustedes Los familiares más cercanos Los más allegados Y en ese entonces Murieron tres mil Y ahí fue cuando Yahweh los perdonó Hubo expiación Hubo una herramienta Para expiar el pecado Para expiar la transgresión Para poder resolver De alguna forma Eso es tan malo Que había pasado Con el becerro Ese es el ejemplo Más claro El ejemplo más claro Hoy en día Es que nosotros Esta carne Humana Pues todos los días Peca Todos los días Tiene sensaciones Diferentes Y todos los días Hombre Cometemos un error Diario Diferente Pero cometemos un error ¿Si? No tenemos que esperar Un año Para poder Latigarse Y esperar un año Que llegue a Kipur Para poder ser perdonado De todas mis transgresiones Pero Dice la palabra Que yo aquí pues Es para eso Ahora es que no No va a esperar Un año Y no vuelvo Dentro de un año A la congregación Porque tengo que estar Yo aquí pues Para que Yahweh me perdone Entonces Chavo hermano Nos vemos en un año En un año Me desordeno No No pilas Perdón Perdón Ya voy todo tiempo En todo momento Porque pues Terzo La carne La carne tira Suba un poquito Al 5 Ahí mismo Levítico 16 16 5 Levítico 16 5 Y mira lo que dice Y de la congregación De los hijos De Israel Tomará Dos machos cabridos Para ofrenda De expiación Y un carnero Para El holocausto Y hará traer A Arón El becerro De la ofrenda De expiación Que es suyo Y hará la reconciliación Por sí Ah vean lo que estamos Hablando acá Por sí Y por su casa Por sí mismo Por sí mismo Y por su casa Bet Bet No se puede arrepentir Por el pecado De Olga Porque ¿Qué aflicción Tendría usted Por el pecado De otra persona Cuando usted No cometió El pecado Ninguna Aflíjase usted Encuéntrase usted Con Yahweh Dice Ayuno Ayuno ¿Sí? Aflicción Aflicción ¿Sí? Dice Encuentro Encuentro Vaya usted Dice Dice Que Ano Lo hizo Por él Y por su casa ¿Pero por qué Por su casa? Porque obviamente Había un núcleo Donde Me imagino Que siendo El cohen El sacerdote De su casa Yo voy a pedir Perdón por ustedes Pero ustedes También Comprometanse Arrepiéntanse Cosas Delante de Yahweh Porque es que Igual como El tema de la salvación La salvación es que Personal Yo no voy a salvar A mis hijas Ni a mi esposa Ni a mi papá Ni a mis hermanos La salvación es personal Y ellos tienen que abogar Por su salvación Yo tengo que abogar Y trabajar por la mía Es así de sencillo O yo me salvo Y ellos se salvan Por voluntad De Yahweh Pero por el trabajo De ellos Y ya Y está bien Y nos vemos Nos tenemos que ver Para exaltar El nombre de Yahweh En todo tiempo Porque se da perfecto La exaltación Y la fiesta con él ¿Cierto? Y le podemos Yo me imagino Que podremos Ver el rostro de Yahweh Yahshua Lo que no pudo hacer Moshe Porque si no que Se desintegraba Si no podía pasar eso Entonces Es una reconciliación Y entonces De ahí Saltamos A Sukkot Después de ese hijo Perdonado Limpiado Lavado Ministrado Enjugados Enjugados Por su sangre Las lágrimas Nuestras Cayeron al suelo Nos postramos Nos arrodillamos Hicimos cantidad de cosas Hicimos expiación No con ningún animalito Sino con nuestro propio arrepentimiento ¿Sí? Ningún Ningún becerro Ni nada de esas cosas Sino que entregamos Entregamos el corazón Y lo dejamos Delante de los pies Del Padre Lugar más alto Donde podemos estar ¿Sí? Donde podemos adorarlo Donde lo podemos ver así De esa forma Y me imagino que pues Hallaremos contentamiento Delante de cuando hay perdón Y cuando hay redención Listo Nos perdonó Nos limpió Nos apartó Nos depuró Nos sacó de la inmundicia Nos sacó del pecado Somos criaturas nuevas Hombres y mujeres Totalmente restaurados Y renovados Para la caboz de él Y para la achatación De su nombre ¿Cuánto le pueden dar Un aplauso en este momento Al Padre? Lo que va a pasar Lo que va a suceder Lo que va a suceder En esa muestra En esa muestra De Kippur ¿Listo? Pero entonces Ahí mismo se viene La otra Que es Sukkot ¿Cierto? Sukkot Y resulta que Sukkot Pues claro Todas las fiestas Se conectan Cronológicamente En el orden Pues vienen sucediendo Hechos Que su manifestación Implica Un suceso Y que implica Un acercamiento La alegría de Sukkot No es que en Kippur Nos hayan perdonado No Esa no es la alegría De Sukkot La alegría De la festividad De Sukkot Es que tenemos Siete días Para volver a tejer La comunicación Con Yahweh Si me logran entender Se rompió La comunicación Estábamos así Y ya estamos así Con Yahweh Viene El día de expiación Y lo que hicimos Fue unificar El proceso Ya somos uno Ya somos limpios ¿Cierto? Y estamos contentos Además Pero viene La festividad De Sukkot Y viene un proceso De siete días Donde tenemos que Empezar La reconciliación Y retomar La comunión Día tras día Con Yahweh Pero la otra Habla que es En unidad Con nuestros hermanos Y en Sinjá En alegría ¿Sí? Pero vuelvo y le repito La alegría no es porque Hayamos ido perdonando Ya nos perdonaron Y estamos contentos La alegría acá Es diferente La alegría es que estamos Tejiendo nuevamente El hilo de comunicación Con Yahweh Entonces lo que se rompió Se está restaurando La comunicación Está llegando Nos estamos acercando A los pies del maestro Nos estamos comunicando Con él Y básicamente Eso es Lo que hace Sukkot Aparte de conmemorar Pues el tiempo Que estuvo el pueblo de Israel También en el desierto Y viviendo en carpas La palabra Sukkot Es un plural De la palabra Sukká Que a su vez Significa carpa Habitación Templo Casa ¿Sí? Por ejemplo Nosotros Nosotros somos La Sukká Nosotros somos La Sukká Y estamos habitando En esta Sukká Temporalmente De forma Indefinida ¿De verdad? De forma definida Perdón Porque estamos Habitando un cuerpo Que no nos pertenece Porque a la larga Esto Cuando nosotros Morimos De nuestro Escuche Deja de ser Y entonces A donde va el alma ¿Cierto? El ruba Y todo lo que pasa Con ese sistema Pero nosotros Propiamente Somos esa Sukká ¿Sí? Somos viviendas Temporales Donde se ve Por un tiempo Definido Nuestro cuerpo Es prestado O es una Sukká Y proféticamente Nos enseña La era espiritual Y temporal Que estamos viviendo Mira que hay un sistema Profético También para la Sukká ¿Sí? Un sistema Temporal Profético ¿Por qué? Porque esto No va a durar para siempre Y estamos esperando Que se dé El resultado ¿Cierto? De los tiempos finales De lo que estamos viviendo Hoy en día Recordemos lo que estamos viviendo Virus Nación contra nación Guerra Pestinencia Muerte Tanta Tanta Crueldad Con los niños Como mueren los niños Ese sistema Homosexual Antes Antes estaban Las delgadas Y los gays Pero ahorita hay una cantidad De denominaciones ¿Sí? L-G-B-T-I-U-H-M-F-K Y empiezan a llenar Una cantidad de nombres Para sentirse Diferentes ¿De qué? ¿Sí? Entonces Están contaminando Es azúcar ¿Listo? En Sukkot También hay evidencias Evidencias muy claras De eso De lo que es Sukkot De lo que es Habitar en una casa Del para qué Se hace Sukkot ¿Listo? Y aquí si yo quiero Pedir la ayuda De ustedes Yo les voy a dar Una cita Si lo vamos a leer Porque tengo Ocho evidencias Muy claras Para validar Sukkot ¿Listo? Entonces vamos a empezar Con Bet Lo busca Y ahorita lo leemos ¿Listo? Juan 1.4 Xiomara 2.1 Pedro 1.1.13 El que no le quede El claro Me dice Segunda de Corintios 5.15 Ginette Uribe Hechos 7.44 Esteban López Uribe Hebreos 11.8.9 Mariela Hechos 15.16 Sarita Juan 7.23 Y Manuela Apocalipsis 21.1.3 ¿Listo? Ya cada uno tiene su texto Con estos textos Vamos a evidenciar El sistema Sukká En las vidas De Los que pasaron Los que vivieron Y vamos a dejar en claro Que La alegría De la festividad Sukkot Es Habitar Los hermanos Juntos En armonía Ampliando Y reconstruyendo La comunicación Con Abacadosh Después de haber sido Perdonados En Kipur Perdonados Lavados Y ministrados En este caso Lo que hacemos es Vivir en alegría Y conmemorar Básicamente Juan 1.4 En él estaba la vida Y la vida era la hora De los hombres ¿Está hablando de quién? De Yashua ¿Quién habitó en medio nuestro? Yashua Él no vino En espíritu Él vino en cuerpo Él vino en una Sukká ¿Sí? En un templo Temporal Definido Que cuando En el madero pasó Lo que pasó Dejó de existir Y ya pues el cuerpo ya Se acabó ¿Cierto? Después viene El tema De Resurrección Y esto Pero evidenciamos De que Él vino también En una Sukká Él vino en un cuerpo ¿Listo? Segunda de Pedro 1.13 y 14 Tengo por gusto En tanto que estoy En este cuerpo El despertarlos Con amonestación Sabiendo que en breve Debo abandonar El cuerpo Como nuestro Adon Yashua Me ha declarado ¿Qué es lo que dice ahí? Es que Él viene Él hábita Que su cuerpo Es una Sukká ¿Sí? Y que lo tiene que Que abandonar O sea que es perecedero Que va a dejar De existir Es un Ejemplo Vivo y claro De que es una carpita Ajá De que es una tiendita Donde está habitando El alma Donde está habitando El ruba Que es lo que realmente Importa ¿Cómo sería La carpita de Pedro? Segunda de Corintios 5 15 5 15 5 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 6 Los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Ahora déjame El 1 El 1 al 5 El 1 al 5 Del 1 al 5 Del mismo 5 Del mismo 5 Sabemos que Si nuestra morada Terrestre Este 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 Mueble Que tenemos Sea Sucar 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 Tenemos De Yahweh Un edificio Una casa No hecha Por manos Eternas Por manos Holán En los Chamaín Por esto También Gemimos Y desea Deseando ser Revestidos De aquella Nuestra Habitación Celestial Pues así Seremos hallados Vestidos Y no desnudos Asimismo Que los que estamos En este Mishkan Gemimos Con angustia Pues no Quisiéramos Ser desnudos Sino Revestidos Para que lo mortal Sea absorbido Por la vida Ok Que está diciendo Shaul ahí Básicamente En esas palabras Que nosotros Somos El Mishkan Del Ruah Acodexu Que nosotros Somos El templo Pero usted dijo Hasta el 5 El 5 bonito No lo dio el 5 Pero el que nos hizo Para esto mismo Es Yahweh Quien nos ha dado El Ruah Como garantía Como garantía Un texto muy precioso Shaul también Lo está afirmando ¿Listo? Hechos 7 44 Nuestros padres Estuvieron en el Mishkan De que se murió En el desierto Tal como le había Odenado Que le hiciera Que le hablo a Moshe Conforme al modelo Que había visto La azúcar De Moshe Era una tienda De habitación Miren Y le dijeron Tal o cual Modelo Que se le enseñó Allá no está hablando De la carnita ¿Cierto? Allá está hablando De la orden Que le dio Porque después De lo que pasó Con el desierto Después de la expiación Después del pecado Tan grande ¿Cuál fue la orden? Bueno, mi hijo Vamos a llevar el arca Y vamos a empezar A construir templo Y fue cuando empezó A dar las instrucciones Para el templo Para el epos Para todas esas Para el Mishkan Como tal Y el hilo De escarlata Azul Púrpura Como tenían que empezar A bordar Y las perlas Todo como Y empezó a dar Y la instrucción Para que se levantara ¿Qué? Una tienda Una tienda Un Mishkan De adoración A él ¿Listo? Hebreos 11 8 a 9 Por la confianza Abraham Obedeció Después de que Fue llamado A salir Al lugar Que Yahua Le daría Como posesión Es verdad Salió Sin saber A donde iba Por la confianza Vivió Como residente Temporal En la herencia De la promesa Como si no Fuera de ella Viviendo En viviendas Con Isaac Y Jacob Quienes iban A recibir Lo que había sido Prometido a él Abraham Y Isaac Y Jacob Vivieron en donde En tiendas Amaban que Su casa Y hacían Su coda Básicamente Hechos 15 a 16 Después de esto Regresaré Y regresaré